Por fin traigo este vídeo y con este vídeo empezamos una serie que sé que a muchos de ustedes les va a encantar que es el tema de los impuestos centrado única y específicamente en Colombia. Para este primer vídeo vamos a hablar de algo que muchos de ustedes me han venido diciendo porque últimamente he subido vídeos acerca de las cuentas de ahorro, de qué cuenta de ahorro es mejor y algunos de ustedes me han preguntado acerca de qué sucede frente a los impuestos cuando por ejemplo yo tengo Neki digamos y quiero pasar mi plata a la cuenta de Banco Popular porque está dando un muy buen interés, que esos movimientos frente a la DIAN, qué pasa con eso pues bueno hoy vamos a estar hablando de eso y de muchas otras cosas más y así como es importante aprender sobre impuestos también es importante una cosa y es aprender inglés, gracias a Elsa por apoyar esta serie de vídeos que vamos a realizar y este vídeo en especial y es que Elsa para el que no la conozca es una aplicación que nos va a permitir practicar nuestro inglés de una forma bastante chévere, apoyada de una cosa que muchos hemos escuchado últimamente y es la inteligencia artificial. En este momento yo por ejemplo puedo entrar por aquí y mejorar mi pronunciación entonces simplemente entro, me aparece aquí un camino, le doy al día número 1 y me va a decir que puedo darle aquí a Start y básicamente va a empezar a decirme cómo pronunciaría ciertas palabras y cómo se deberían decir según yo esto se diría Nice, vamos a ver Nice, Nice, Nice entonces como ven ahí yo simplemente dice Nice, entonces es la primera vamos a darle si es esa, efectivamente es esa y nos dice debajo justo cómo se pronunciaría y es Nice pero eso no es todo, digamos que esto tiene una versión gratuita que la verdad trae bastantes opciones y una de esas es esa de pronunciar mejor las palabras en inglés pero si ya queremos ir un poco más allá tenemos una opción que a mí me encantó y es esta de practicar lecciones diarias y es que si entro ahí voy a poder, le va a dar iniciar entrenamiento voy a poder hablar directamente con una inteligencia artificial que me va a decir qué tan buena está mi pronunciación frente a la frase que está entonces yo la escucho y así voy mejorando si yo quiero hacer esto muy posiblemente necesitaría que un tutor o alguien me enseñara pero al tener que tomar el tiempo de algunas personas puede que no les interese mucho y esto es directamente con una inteligencia artificial que me va a decir, entonces voy a pronunciar esto y voy a mostrar qué me dice ya no soy tan bueno la verdad entonces miren la verdad no lo pronuncié tan bien y como ven me dice que debería decir por ejemplo la palabra 2 un poco más corta y más rápido porque quizá le doy mucho enfoque y enfatizar menos en las palabras es un problema que yo la verdad tengo bastante pero esto está en inglés pero yo lo puedo cambiar a español y va a ser completamente fácil para mí poder comprenderlo en caso de que no sepa inglés así que en la descripción les dejo el link de esta aplicación si quieren apoyar esta serie de videos sobre impuestos se los agradecería bastante así que vayan, la utilizan, la descargan y si ya quieren estas opciones de inteligencia artificial pueden adquirir la aplicación con un descuento que también se los dejo por allá ahora sí sigamos con el video como también les había mencionado anteriormente yo no soy el más duro o el más fuerte en el tema de los impuestos sé cositas por ahí básicas pero generalmente lo que siempre recomiendo y lo que yo siempre hago es acudir a un contador y es que precisamente en el día de hoy hay una persona de la comunidad de Checho Plus que sabe bastante de este tema pero voy a dejar que él se presente él es Cristian Hola Checho, gracias por esta oportunidad aquí aportando un granito a la comunidad que tanto nos ha dado de información y oportunidades de este tema financiero me presento, yo soy Cristian Camacho yo soy contador público egresado de la Jorjeta de Olozano y llevo más de 5 años de experiencia en el tema impositivo el tema de impuestos tanto de personas como de empresas y también de análisis financiero para también mismo personas o empresas Perfecto, entonces aquí como les digo tenemos a la persona que era yo en este vídeo solamente voy a estar como un espectador él nos va a estar diciendo cierta información si a mí me surgen dudas las voy a decir y él me va obviamente a responder pero si ustedes tienen dudas que quizá puede que queden la dejan en la sección de los comentarios y como les dije anteriormente este es el primer capítulo de una serie pero la idea es hablar sobre impuestos sobre los dividendos impuestos al invertir en la bolsa de Colombia o la bolsa de Estados Unidos en los fondos de inversión colectiva bueno, etc. esta serie la verdad que va a estar bastante larga pero los capítulos que vamos a traer van a ser con base en todos los comentarios que ustedes dejen obviamente en la sección de los comentarios y la pregunta que más se repita o el tema que más se repita es el que más pronto vamos a traer ¿Qué pasa si yo por ejemplo tengo mi plata usualmente en Bancolombia en Dao Vivienda porque recibo ahí la nómina pero quiero pasarme una cuenta que quizá me dé un mayor rendimiento de interés por ejemplo, llámese Lulobank llámese Pibank llámese Banco Popular Banco Finandina etc. etc. ¿Qué pasa con ese movimiento al momento de declarar o ante la DIAN? ¿Suma para los movimientos? ¿Estaría yo sumando para llegar a ese tope que me ponen anualmente y debo declarar? ¿O no suma? ¿O qué es lo que ocurre con estos movimientos, Cristian? Teniendo en cuenta DIAN y renta específicamente te va a contar como si fuera un ingreso extra simplemente es un ingreso a tu cuenta por parte de la nómina llamémoslo en el ejemplo de 2 millones de pesos y tú sacas para, como me dices para rentar o por la facilidad de movimientos en Neki, David Plata cualquier producto esos ingresos que tú hagas de esos 2 millones 100 mil pesos para recargarlo vas a terminar haciendo un movimiento de 2 millones 100 aunque tus ingresos reales hayan sido 2 adicional a eso pues como se va a mencionar el tema de costos anexos a esto y también el tema de que eso te va a contar dentro de los 53 millones de pesos que en este caso para 2022 es el tope para empezar a declarar la renta a la DIAN Listo y eso digamos bueno ya la primera duda resuelta y es bueno voy a tener que declarar porque bueno en caso de que supere los montos los topes obviamente digamos que ese movimiento va a sumar pero ya el momento de bueno ya declarar normal pero ya el momento de tener que pagar algún impuesto o algo extra debería yo pagarlo así sea mi propia plata porque digamos lo que tú dices recibí por ejemplo 2 millones de pesos y quiero pasar 500 mil a Lulobank pero se detecta como un movimiento extra es decir que yo realmente moví 2 millones 500 mil pesos digamos que al final del año superé el monto el tope ¿eso amerita algún tipo de pago de impuesto o algo similar o cómo funciona ahí? Dale ahí no tienes que hacer pagos de impuestos simplemente y como tú lo mencionaste si superamos los topes en este caso los 53 millones de pesos por ese tipo de movimientos tú vas a tener la obligación de declarar que declarar no significa pagar inclusive puedes llegar a tener saldo a favor pero si te da esa obligación inclusive de actualizar el root como persona declarante de renta y no hay que pagar por tus ingresos porque tú vas a tener soporte de que ese ingreso según la DIAN va a ser directamente de un ingreso real como es tu nómina entonces simplemente te va a dar la obligación a declarar la renta y pues el impuesto que estamos mencionando por aquí también Cristian nos preparó una presentación que empieza con lo siguiente como ustedes pueden ver y es más allá de los movimientos bancarios si quieres Cristian nos puedes explicar este primer punto si claro la idea es traerles toda la información de las repercusiones o lo que sucede tras bambalinas en todos los productos de inversión cuentas de bajo monto cuentas de ahorro tradicionales todo lo que nos movemos en el plano financiero y pues que tú nos has dado un poco más de vista a nivel general es la información que le vamos a traer entonces muchachos a tener en cuenta siempre de lo que nos va a suceder en caso tal de un movimiento como lo mencionaba va a ser en temas de gastos como tema de 4 por 1000 específicamente a la fecha tenemos la opción de 14.800.000 pesos aproximadamente los cuales están libres de este impuesto donde te descuentan como su nombre lo dice 4 pesos por cada 1000 pesos que tú retires de tu cuenta o tu bajo monto o demás cosas esto va a funcionar de la manera como hoy lo tenemos hasta el 14 de diciembre de 2024 ya el gobierno está solicitándole a todas las entidades de que hagan un tema de desarrollo tecnológico para que entre ellas sepan y cada 14.800.000 mensuales se reporten entre ellas mismas si no tengamos un solo producto con esta exención sino que sea a nivel general entonces a muchos pues personalmente nos va a beneficiar a otros no tanto pero esa es la manera pues de que se va a funcionar bueno ya como Christian nos explica y como ya hemos hablado anteriormente también el tema del 4 por 1000 que por todo el tema de la reforma que va a existir muy próximamente pues vamos a poder ver que va a cambiar esto y ya no va a ser la exención sobre una sola cuenta de ahorros en el caso de las cuentas de ahorro sino que va a ser en general para todo el sistema de las cuentas de ahorro aunque recuerden que todo este tema del 4 por 1000 puede llegar también a aplicar a otros productos financieros que nosotros tengamos obviamente hay unos matices como los depósitos de bajo monto los retiros en algunos productos de inversión etcétera etcétera pero bueno digamos que este punto yo creo que ya la mayor parte de nosotros lo entendemos muy bien porque es algo que ha estado hace bastante tiempo ahora digamos que podemos continuar con el tema de las comisiones que es el segundo punto aquí claro que sí mira el segundo y el tercer punto van a amarrar uno del otro ya que las comisiones como por ejemplo las cuotas de manejo o hacer traslados de dinero entre diferentes entidades financieras son lo que algunas personas tienen dentro de sus cobros y pues digamos dentro de la negociación del producto que tengan con esa entidad y el IVA se lo van a calcular sobre el 19% de ese valor que le hagan del cobro entonces esto son cosas adicionales que muchas veces no tenemos en cuenta y que pues si son gastos llamémoslo hormiga que directamente nos van a venir afectando el bolsillo y pues es un caso a tener en cuenta en muchas veces por el volumen de transacciones o por el monto precisamente de esta comisión más su respectivo IVA y aquí pues yo lo que puedo decir frente a estas dos como les digo ya desde mi punto de vista es el tema que siempre les he dicho al momento de elegir en todo caso esto aplica en todo espectro de las finanzas y es por ejemplo si yo voy a meterme en una cuenta de ahorros qué cuota de manejo me cobra de qué forma me la cobra trimestral mensualmente o si me voy a meter a invertir en alguna plataforma qué comisión me cobra este punto la verdad que ya se interpreta dependiendo de cómo sea la situación de cada uno de ustedes porque algunos prefieren invertir en Colombia otros en Estados Unidos otros en Irlanda bueno depende de donde ustedes quieran invertir pero esto varía muchísimo pero ahora sí vamos al punto que yo creo que es al que más a ustedes les interesa y es el tema impositivo el tema de impuestos claro que siento es el tema más grande y pues el tema puntual de esta presentación y este vídeo es el tema de impuestos donde por estos días está el tema de impuesto a la renta donde si tú superaste sumando todos los ingresos de tus cuentas bancarias y de bajo monto el año anterior en este caso 2022 por más de 53 millones 200 mil pesos pues estás obligado a hacer la declaración de renta recuerden y como muchas veces nos lo han dicho no significa que hay que pagar al momento de declarar se puede declarar en cero muchas veces con saldo a favor el tema de impuestos no es solamente con tema de renta también hay un tema de impuestos como el impuesto al patrimonio que dependiendo pues la cantidad de patrimonio que tengas llámese patrimonio los valores o los saldos que tú tengas también te pueden obligar a declarar este tipo de impuestos y hay otros impuestos un poquito ya más complicados que afectarían a personas como comerciantes o personas que ya están con empresas y que tienen que tener en cuenta en el momento de realizar sus movimientos bancarios una cosa que queremos aclarar en este momento es que este vídeo está actualizado hasta el día en el que lo subimos es decir miren en la descripción ahí está la fecha de publicación pero recuerden que todos los valores todos los temas todas las leyes pueden llegar a cambiar de un momento a otro así que toca que ustedes siempre estén actualizados dependiendo el día o el momento en el que estén viendo este vídeo ahora vamos a pasar a hablar de una cosa muy importante y es el tema de estar prestando cuentas a familiares amigos o al que sea para estar recibiendo plata por ahí qué sucede con esto vamos a verlo para hablar de las consecuencias tributarias hay un mito y una leyenda que muchas veces nos los han dicho que es el tema de no preste su cuenta para consignaciones ajenas y es que el incremento de las consignaciones regulares dentro de su cuenta son datos que se cruzan entre entidades y pueden generar o activar una alerta que te pueden llevar a tener algo que es la presunción de ingresos ante la DIAN que como su nombre lo indica es que la DIAN presume que estás generando más ingresos de los normales y por ende pues te lleva a declarar renta si no eras declarante y adicional a eso en algún punto la DIAN te puede hacer una solicitud o un requerimiento como se le dice explicándola el origen de los ingresos de los cuales pues tú prestaste en este caso del ejemplo cuenta bancaria digamos yo tengo ahí una pregunta si por ejemplo bueno lo que tú dices puede que te requiera como tal la DIAN pero de igual forma si no me requiere y por ejemplo yo le presté mi cuenta a mi tío que necesitaba recibir una plata porque vendió su casa y resulta que eran 70 millones de pesos aún así como mucha gente lo dice esa no es plata mía yo le hice un favor y todo eso aún así yo debo declarar si debes declarar porque los movimientos en este caso vuelvo a algo la aclaración a año 2022 si moviste más de 53 millones de pesos en todo el año 2022 debes declarar si tú tienes todos los soportes de que fue una venta de que tú obtuviste ingresos simplemente tu contador o de la manera como se presente la renta de cada persona se da la información de que es un movimiento bancario más no es un ingreso obviamente debes tener y digamos eso te iba a decir y digamos si yo no tengo los soportes ahí qué pasaría qué me diría la DIAN o qué consecuencias podría llegar a tener si yo por ejemplo recibí un dinero de un amigo pero el amigo mío se desapareció y yo no tengo soporte de que esa plata no era mía ni nada pero igualmente pasó la plata por ahí qué podría pasarme o qué consecuencias tendría claro entonces ahí como vemos en la presentación los pasos son a justificación a entidades de control si te requiere la DIAN pues te van a decir tienes esta presunción de ingresos porque tú posiblemente manejabas un ingreso aproximado de 5 millones mensuales y de repente tienes algo de 70 millones y no me lo estás declarando entonces en consecuencias penales puedes tener inclusive una imputación en tema de lavado de activos porque no tienes certeza del origen de estos mismos de dónde salió el dinero que te consignaron hay gente que ha sido imputada por temas de extorsión porque la persona no era tan amigo no se conocían muy bien la extorsión que estaban generando en ese caso que hay muy famoso se pasó a la cuenta del amigo y después se retiró el amigo la plata y se perdió entonces tú eres en este caso parte de esas ilegalidades sea lavado de activos extorsión por mencionar algunas ya que no tienes los soportes por eso pues se recomienda no hacerlo y en el caso tal de hacerlo tener siempre los soportes de que si a mí me consignaron esa plata de la venta para seguir tu ejemplo de la casa pues simplemente yo esa plata la debo y tener como una carta o un documento firmado donde entregas ese dinero como parte de tu compromiso pero que no hace parte de tus ingresos o no hace parte de tu dinero ok perfecto digamos que en resumen el punto más importante en caso de yo prestar mi cuenta o algo así es tener los debidos soportes del por qué se dio ese movimiento cierto sí claro porque ahí hay varias no es sólo la DIAN hay varias entidades tienes que tener en cuenta que también puede llegar nombrando unas es la UIAF que es la unidad de información de análisis financiero la UGPP porque pueden ser ingresos que tú generaste y no hiciste tus contribuciones respectivas a seguridad social la DIAN respectivamente que es la que todos conocemos y por eso es tan importante como tú lo mencionas tener esos soportes en caso de que se llegue a presentar ese caso de hecho en la información que ustedes ven en estos momentos les presento también una herramienta que tenemos nosotros como personas para defendernos en caso tal y siguiendo el ejemplo de que recibamos una explicación de origen por parte de la DIAN por tema de presunción de ingresos donde ellos van a decir o la DIAN y la ley dicen de que por cada movimiento bancario en cuanto a ingresos de ese total se considera que el 50% pues nos pertenece entonces en caso tal de que no lo hacemos se puede desvirtual como pues aquí mismo lo pueden ver también y se puede dar soporte y probar de que se omitieron gastos en la información que posee pues la entidad que entonces esté requiriendo teniendo en cuenta esta información pues no es una recomendación que lo hagan ya que pues cuentan con herramientas para eso si se recomienda es que en caso tal hablen con su contador de cabecera inclusive con si tiene una parte legal un abogado para revisar el motivo por el cual están haciendo la solicitud de explicación o ese requerimiento dependiendo de la entidad que les haya llegado ya que pues tenemos cosas tanto de la actividad procesal tanto civil comercial y familiar y todo el tema como pues está acá en la presentación ahí están los artículos específicos para que lo puedan consultar bueno digamos que aquí nos queda obviamente bastante claro el tema de estar prestando cuentas es el tema de estar diciendo venga que yo le recibo la plata que por mí no hay problema que eso tranquilo que no pasa nada así que debemos tenerlo siempre en cuenta al momento de estar diciendo a los demás que nos depositen plata en nuestras cuentas y todo eso así que bueno ese punto bien entendido y otra pregunta que recibo bastante en los comentarios es debería yo personalmente realizar mi propia declaración o debería sí o sí acudir ante un contador o una persona que sepa más del tema ¿qué dices tú Cristian frente a este tema digamos? bueno hay dos preguntas la primera sí cualquier persona puede entrar a hacerlo digamos que los datos están disponibles igualmente tanto para una persona normal como para mí en este caso como contador ¿qué se recomienda y desde mi punto de vista es que sí se asesoren con un contador debido a que en la plataforma de la DEAN tú simplemente vas a digitar como lo ves en el formulario valores en determinados renglones pero no se sabe directamente si no has estudiado el tema tributario el estatuto tributario qué beneficios tienes o cómo puedes deducir o hasta qué tope puedes hacerlo cómo se clasifican tus ingresos porque hay varias clasificaciones si tú sientes o que tienes el conocimiento o estás preparado para hacerlo no hay ningún problema tú lo puedes hacer tú mismo puedes presentarlo de manera virtual o presencial hasta hace poco se podía bienvenido mi recomendación es hacerlo con una persona ya que esto va a tener consecuencias tributarias inclusive judiciales y penales en caso tal de que quede mal obviamente económicas como son las multas que te van a poner en caso tal de que quede mal y pues por eso es la recomendación de hacerlo con un profesional listo yo creo que realmente eso serían todas las dudas que de momento tengo yo personalmente y que estructuramos para este primer video porque como les digo realmente esto va a ser una serie no se preocupen si ustedes quedan con dudas de hecho deberían alegrarse si tienen dudas porque las pueden dejar en la sección de los comentarios y el próximo video va a ser acerca de eso de momento tenemos en nuestra mente todo el tema de inversión de qué pasa si yo invierto todo en acciones en dividendos en la bolsa en CDT en fondos de inversión qué impuestos debería asumir frente a esto o cómo funciona todo frente a la DIAN y todo ese tema así que eso ya viene en un futuro sin embargo como les digo si a ustedes les quedaron algunas inquietudes igual las podemos incluir para próximos videos no sé Cristian si quieras decir algo más no, darte las gracias realmente esto es una contribución a la comunidad que pues estamos todos y dar un apoyo a todos en lo que se requieran cualquier cosa o dudas vamos a estar en las primeras horas de publicación del video contestando las preguntas en los comentarios entonces como dijo Checho anímense a preguntar si tienen alguna duda o algo ahí estaremos respondiéndoles a ustedes y amigos eso es todo obviamente si ustedes quieren contactar directamente a Cristian para alguna asesoría ya personalizada directamente con él les voy a dejar en la descripción su medio de contacto ahí se los dejo y en el primer comentario fijado para que vayan y hablen directamente con él si ya requieren algo ya más personal así que pues simplemente eso ha sido todo si les gustó este video y quieren más por favor darle me gusta porque entre más me gusta haya pues más vamos a saber que realmente este video les gustó y como siempre si llegaron hasta este punto del video dejen un emoji de una ballena en la sección de los comentarios para saber que si consumieron todo este contenido tan de calidad y con tan buena información nos vemos en una próxima ocasión chao chao chau